Orión y los vikingos Debido a las extensas incursiones de conquistas y pillajes, que los pueblos nórdicos llevaban sobre Europa, se les terminó llamando vikingos, como sinónimo de piratas, aunque la acepción real, es el de guerrero expedicionario del mar. Considerados, como la más alta posesión, los barcos Snedja, llamados Drekart, por la pieza desmontable tallada con forma de dragón, que iba al frente de la proa, y que servía tanto como protección, o para asustar al enemigo. Eduardo Orión, Ferra Hernández. Afina a los nórdicos escandinavos, tal vez, por la presencia en su ADN, de la famosa genética transgeneracional, que por ciclos se transmite a las nuevas generaciones. Los Dracars, eran embarcaciones construidas con tablones sobrepuestos, de poco calado, largas y estrechas, que en sus uniones estaban cubiertas con musgo y brea, se propulsaban por medio de remos, y grandes velas rectangulares de lana y cuero. Su peso muy ligero, les hacía posible navegar por ríos, de hasta un metro de profundidad, permitiendo por esta vía, entrar a Rusia, el Mar Negro y hasta el Mar Caspio. Incluso, llegar por mar, al Mediterráneo, Islandia y América del Norte. Orión, estudiante de historia, con una habilidad excepcional para el dibujo y la pintura, es descendiente, de Orf Rockvald Sohn, conocido como, Royón el Caminante. Existieron varios tipos de Dracar, entre ellos, las Landskip. Principalmente, embarcaciones de prestigio de algún líder, de 35 metros de eslora, por 4 de manga, con hasta 121 hombres de tripulación. El Sneak. Era el barco de guerra con 17 metros de eslora, 2 y medio de manga, y un calado de medio metro, para 25 hombres de tripulación. Y, el Gnar, que era la versión para comercio, construido más ancho, para todo tipo de carga. El final del periodo vikingo, llegó en el año 1066, con la caída del rey Harald, el despiadado, y con el asentamiento y cristianización, de los normandos en Francia. El barco insignia, en la conquista de Inglaterra por los normandos, era el Dracar el Mora, de Guillermo el Conquistador, que le regaló, su esposa Matilde de Flandes. Esperamos, que sea de su agrado. Julio Ferra, les desea lo mejor.